Este verano muchos de los espacios públicos de la ciudad van a tener no solamente cines, sino espectáculos musicales. La película que se proyecta es una película argentina, es muy bella, el amor menos pensado y me parece que es una buena oportunidad para disfrutar este espacio en el corazón del Parque Urquiza y una noche de verano que se presta para eso. Para disfrutar en familia, ya se están acercando con el sillón, se están acercando con patio astronómico también para que puedan disfrutar para todas las edades como la agenda cultural que venimos proponiendo también. Que ha sido para jóvenes en los distintos territorios de la ciudad, en el Teatro 3 de Febrero, así que también es muy enriquecedora la agenda que tenemos y también en distintos lugares de la ciudad, que eso es lo más lindo, con actividades martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Así que bueno, estamos muy pero muy contentos, también articulado en conjunto con la Secretaría de Cultura de la provincia que nos están acompañando y de esta forma también podemos llevar adelante la actividad.